En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Cristo resucitado, el que camina a nuestro lado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya Del Evangelio según San Lucas El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? les preguntó Ellos le respondieron Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras Delante de Dios y de todo el pueblo Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes Lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel Pero todo esto, ya van tres días que sucedieron estas cosas Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado Ellas fueron de madrugada al sepulcro Y al hallar el cuerpo de Jesús Volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles Asegurándoles de que Él estaba vivo Algunos de los nuestros fueron al sepulcro Y encontraron todo como las mujeres habían dicho Pero a Él no lo vieron Jesús les dijo Hombres duros de entendimiento ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos Para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés Y continuando por todos los profetas Les interpretó en todas las escrituras Lo que se refería a Él Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban Jesús hizo ademán de seguir adelante Pero ellos le insistieron Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y el día se acaba Él entró y se quedó con ellos Y estando a la mesa tomó el pan Pronunció la bendición Luego lo partió y se los dio Entonces los ojos de los discípulos se abrieron Y los reconocieron Pero Él había desaparecido de su vista Y se decían ¿No ardía acaso nuestro corazón Mientras nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino Y regresaron a Jerusalén Allí encontraron reunidos a los once Y a los demás que estaban con ellos Y estos le dijeron Es verdad El Señor ha resucitado Y se apareció a Simón Ellos, por su parte Contaron lo que les había pasado en el camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Al igual que con los discípulos de Maús Jesús Jesús Se acerca Y camina a nuestro lado En las más diversas circunstancias Y se interesa especialmente Por nuestros dolores Y por nuestros proyectos Y en medio de esa realidad cotidiana Él Sin que nos demos cuenta Muchas veces Sin reconocerlo Nos va animando en la fe Nos va catequizando Va purificando nuestras motivaciones Hasta el punto Que ya nos nos habla al oído Nos habla Al corazón Y en este caminar Tardo o temprano Se abren nuestros ojos La Pascua es un tiempo privilegiado Para abrir los ojos Y reconocer Que era necesario Todo este camino de Jesús Era necesario Que Él soportara Tantos sufrimientos Para entrar luego en su gloria Y que en esa misma medida Nosotros fuéramos capaces De descubrir su presencia En nuestros propios sufrimientos Para descubrir también Que sus sufrimientos Son para nosotros Un camino de gloria Un camino de encuentro Con Cristo en plenitud Pidámosle al Señor Que se quede siempre con nosotros Pidámosle a Cristo resucitado Que nos abra cada vez más los ojos Pidámosle al Señor entonces Que nosotros podamos Volver a comunicar A muchos más Las maravillas De este encuentro Que a nosotros Nos ha cambiado la vida Y así Como esta imagen De San Juan Pablo II Que sostiene el cuerpo De Cristo vivo Así también nosotros Podamos ser portadores De este Cristo vivo A muchos otros Que lo necesitan A Él Que ha vencido La muerte A Él Que camina A nuestro lado Sea todo honor y gloria Por los siglos De los siglos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe De ti Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo